Mirad qué pinta este cordero a la estaca. ¿Es a la estaca? ¿Se dice así? Sí, ¿no? Hola amigos, estamos en el Pozo Espino, uno de los últimos pozos mineros que estuvo en Activa en Asturias, pero se va a celebrar aquí la gala de Gastrochar, la tercera edición de este festival gastronómico de la montaña asturiana, donde vamos a probar uno de los platos más escondidos de las cuencas mineras, el cordero a la estaca. El cordero a la estaca se puede probar en muy pocos restaurantes, pues sigue siendo una práctica muy familiar. Se remonta a mediados del siglo pasado, cuando volvieron de Argentina algunos emigrantes que habían conocido allí la manera de cocer así el cordero, y las tendieron sobre todo por las cuencas mineras. Pues aquí detrás tenemos un gochu y un cordero. Los asamos con leña de roble o de falla y lleva aproximadamente unas cinco horas. No le echamos nada hasta después de que te he partido que le echamos ajís. Bueno, bueno, mirad el corderito, está brutal. Un podacito me he llevado. Mirad que pinta crujientito, lleva esto cinco horas y está que te mueres.